80, 1980 En los 80 pues la generación Comrock La primera parte de esta década fue un periodo muy importante para la formación del carácter del rock nacional Ya había desaparecido en los 70's la tradición de hacer copias de grupos ingleses y norteamericanos Un estilo se desarrollaba, la exploración de sonidos y ritmos se empezaba a dar Una generación como más espontánea, pero que también busca hacia afuera como una correspondencia Los jóvenes en ese entonces sí buscaban los espacios, había muchos foros en los 80 También en estos años llegó una apertura social hacia el rock Los medios empezaban a abrir sus espacios y se comenzó a dar una consolidación importante entre los grupos nacionales Los jóvenes se empezaban a integrar buscando hacer música propia Entonces creo que no habría por qué querer ser muy popular o competir con Radiohead Porque finalmente tenemos otros mercados, otras maneras Y creo que nosotros como mexicanos, como tapatíos en principio y como mexicanos Nos debería interesar más de voltear a Argentina, por ejemplo O a España, o a Francia incluso, que a lo mejor a Nueva York Toncho Pilatos fue un innovador, integrando música prehispánica en su propuesta Toncho Pilatos presenta segunda vez Consolidándose entre el gusto de los jóvenes tapatíos Haciendo un puente entre dos décadas Me acuerdo que me gustaba mucho Sombrego Verde, Green Hat Que tenían el sonido así súper polis En contraparte y enseñando el otro lado de la ciudad En ese mismo año, Green Hat Deja ese nombre y los covers en inglés Para dar paso a Sombrero Verde Sombrero Verde firmó contrato discográfico Y grabaron su primer álbum llamado Sombrero Verde Chavos de clase alta que ya sabían hasta dónde querían llegar Foros improvisados, bares y muchos viajes que emprendieron Copiando las formas de los rockeros norteamericanos Yendo pueblo por pueblo Comiendo carreteras y labrando un camino Que aún para ellos no termina Que Megatón, Draxen, Sedición y varios grupos Se juntaban a hacer sus tocadas Y un poco en contra justamente del rock and roll Del rock and roll que solo se dedicaba a hacer covers De grupos famosos, Sedición Que fue una banda que no nada más O sea eran punks pero pues que estaban en todos los circuitos Pensantes, intelectuales o rockeros de la ciudad Me tocó vivir más o menos en esa Los Megatón, los Draxen En ese terreno y había mucha Hardware, Tenebrarium Pues mucha promoción del heavy metal Así como en el resto del mundo El heavy metal llega a Guadalajara Los grupos locales iban ganando cada vez más adeptos Los conciertos, discos y revistas de este género Empezaban a hacer euforia en la ciudad En estos conciertos alternaban grupos como Megatón Fongus, Antihuacic Y muchos más que después de consolidarse en la escena local Empiezan a editar discos y emprenden giras por toda la república En 1984 ya se promocionaban en la radio local Grupos de hard rock o el recién llegado heavy metal Géneros que pasaron por un largo periodo en el cual no contaron con difusión Grupos como Kiss, Scorpions, Iron Maiden, Death Leopard, Quiet Trials, Motley Crew y más Empezaban a sonar en la radio local Recuerdo por ejemplo Iniciar una amistad con Gerardo Enciso Gerardo Enciso Que tocaba en el Bananas Entonces me acuerdo que tocaba todos los sábados en el Bananas Y nos íbamos así como a seguirlo A estar ahí un rato, a tomar una chela Gerardo Enciso Joven cantautor Inicia su carrera musical a la par de Oscar Fuente Y es el proyecto de Duda Mata El proyecto de José Forz José Forz José Forz José Forz Y Carlos ESG Tenían un disco en vinil Que se trataba básicamente de experimentar con la música Creo que hasta vi una puesta en escena de Duda Mata en algún momento en el Rocksip Y se me hizo muy curioso que tuviera esta relación con el industrial en ese entonces Y sobre todo alguien que odia tanto a la electrónica José Forz inicia su carrera musical con el grupo Mask Años después con Carlos ESG Editan el disco Duda Mata Un proyecto reconocido en el Underground Nacional Parteaguas en la música electrónica José Forz fue protagonista clave del rock en Guadalajara Pues con sus diferentes proyectos Siempre ha estado en constante movimiento 85 El Cala El Cala Nace el grupo que comandaría Agustín Villa El Cala Surgen con el nombre de Clips Para luego cambiar a Montana debido a un contrato con esta marca de cigarros Con ese nombre grabaron un disco Del cual se desprendieron éxitos como Quiero Más Y Quisiera Que Estuvieras Aquí Mismos temas que marcaron una generación en el rock pop en Guadalajara La cuestión lírica era un tanto más banal No era tan comprometida socialmente Sí había algunos grupos que querían meterse en todo ese rollo Pero era como que un poquito más las letras de cachondeo De cotorreo No es una Guadalajara muy lírica Yo creo que más bien se va más por la fiesta Más por el güey herido que lo dejó su novia Ni siquiera hablaría como que hay un lenguaje muy propio utilizado en el rock En 1986 se dio un boom para el rock en español Artistas venidos de Argentina y España como Charlie García Hit, Soda Stereo, Enanitos Verdes y Radio Futura Después de muchos años de moverse en el subterráneo Ven con este movimiento llamado rock en tu idioma Un escaparate hacia Latinoamérica Yo no puedo visualizar aún un género Yo veo un espectro bastante amplio de bandas Que están haciendo cosas en sus diferentes géneros Y que lo están haciendo cada vez mejor Al firmar con la compañía discográfica Polygram Sombrero Verde cambia su nombre al de Maná Refrescan su alineación con Alejandro González Baterista cubano Y sale el guitarrista Gustavo Orozco La nueva etapa del grupo quedó plasmada con un disco titulado Manás Aunque Rostros Ocultos sea un grupo que ya tiene muchísimos años Yo creo que jugaron una parte importante a nivel nacional Digamos que era, o sea ellos y Sombrero Verde Eran los grupos que aparecían en los compilados de rock en tu idioma Montana cambia su nombre al de Rostros Ocultos Con este obtuvieron éxitos importantes y empezaron a destacar Se colocaron dentro de los grupos favoritos del rock mexicano En ese tiempo firmaron un contrato con Emin para grabar Disparado Del que se desprendieron éxitos como Abre tu corazón y El final Julio Aro, sin lugar a dudas un personaje importantísimo Alguien que creo que hizo mucho en poco tiempo y que pudo haber hecho mucho más Hablaría también de Julio Aro como un, digamos como el artífice, como el rock independiente Aquel que se busca una vacación por sí mismo y que logra con eso una trascendencia como nacional Y que influye de manera determinante en la generación posterior Surge El personal, un grupo comandado por Julio Aro Que en complicidad con diferentes músicos armaron una propuesta única La cual mezclaba y fusionaba todo tipo de ritmos Muy inclinados a lo latino, el arrabal, la cumbia y el reggae El personal edita con discos pentagrama su primer álbum, No me hallo Me llamaba mucho la atención como el monero en Guadalajara se volvió una celebridad Es una generación que sigue haciendo cosas, que está en los 40 Y que muchos de ellos han sido muy exitosos en lo que han hecho, tal cual Como caso Giz y Trino Este mismo año fue cuando los moneros Giz y Trino dan vida a la tetona Mendoza Empiezan un bombardeo de cartones y de historietas bizarras Guadalajara expresaba un sentimiento propio Cuando venía alguien de México, por ejemplo, no sé, cualquier banda que viniera Pues lo hacíamos aquí en una casa y juntábamos con lo que ensayábamos, pues tocábamos Y ahora imagínate, ya está crédito para sacar un amplificador La maldita vecindad y los hijos del Quinto Patio Fobia, Neón, los amantes de Lola y los Caifanes Son la primera camada de consolidados en el circuito rockero nacional Ícono, claro del rock tapatío a Jovito Panteras y el Garigol Cuando me pongo a ver las nuevas bandas, las nuevas chavos Les interesa más sonar como una banda neozelandesa Y una banda tapatía que tienen más rollo, pues Porque el rock de Holanda, por ejemplo Pues es muy diferente al rock de aquí porque simplemente es de Holanda, ¿no? Allá, pues no hay represión sexual, ¿verdad? No hay catolicismo No gana el pan, y aquí sí El 6 de septiembre nacen los Garigoles Con un estilo muy singular Y al grito mismo